Hola Hola Me llamo Mario ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡Otra semana en Free Fire! ¡Grimen! Garena ha lanzado el trailer de la primera arma de SMG evolutiva Cabrón, ¿y eso qué pedo? Sí, ¿y yo qué pedo? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? No, no estás pintado No te quiero ver ni a ti, ni a ti Tú me esperas ahí porque te voy a ocupar ¡Oh no! ¡Returno! Estaba jugando tranquilamente Hasta que ¡Soy de nuevo viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Dale, dale, dale! ¡Se puede, se puede! ¡Dale, Lucas! ¡Noooo! ¡Sos un perro! ¿Que no has subido en vuelo clasificatoria? Yo en vuelo clasificatoria ¡Dale! ¡Sos un perro! ¡Sos un perro! ¡Vamos, gracias! ¡Sos un perro! ¡Sos un perro! ¡Oh! ¡Sos un perro! ¡Esos un perro! Logarena te manda un comunicado oficial de que baneaste un hack Yo carita fachera facherita Me presento, soy me monstruo Algo anda mal Soy gay, soy gay, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser gay Yo cuando veo a Krona despues de la actualizacion ¿Eso era todo? Yo me rio del miedo carajo Ah pero veo el bus que le metieron a Wukong A ese perro desgraciado no le va a alcanzar esta vida ni la proxima pa arrepentirse de lo que me acaba de hacer Cuando el Bryan aprende a jugar Free Fire Yo soy indio de los finos de aquí de Chihuahua Los hombres viendo que van a regalar un traje de mujer otra vez Después de bajarme a un botenduelo de escuadras ¿Quién me atrapa pues? ¿Quién me atrapa mancos de mierda? Pero sus compas se vengan Ay, ay monorrea, mentira, mentira, muchachos los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo Yo cuando veo un arbusto en Free Fire Yo te conozco ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ay, qué miedo, yo me voy Corre perra, corre Adiós, superútanos Dubo dinámico, público-privado, ¿qué es eso? Dubo dinámico porque tengo un dúo especial del juego, o sea, la morrita gamer Ay, ya sé a quién, ¿dónde está Manuela? Mamá Hijo, ¿por qué no juegas con el Santi? El Santi Ay, me acabo de acabar Mamá Mamá Se me salió la caca Ay, qué chucha fue Mi fono Puta madre Yo solo quiero niñas Levantamos mira los jugadores de PC Como la gente quiere que lo hagamos para que no nos digan macreros Como la gente quiere que lo hagamos para que no nos digan macreros Sí